El pasado viernes 13 de diciembre se llevó a cabo en el Templo Santa Cruz de la Catedral de San Quil la ceremonia de graduación de 546 bachilleres. Los graduados recibieron el título de bachilleres académicos con énfasis en bienestar. Algunos de los graduados, en diálogo con la prensa local, manifestaron satisfacción por haber llegado a cumplir otra de las metas más importantes de su vida. Gracias a Dios nos capacitaron muy bien y pues vamos a seguir adelante con nuestros estudios para cumplir nuestros sueños, porque nunca es tarde para cumplir los sueños que anhelamos. Un agradecimiento muy grande porque piensan en todos, es una oportunidad para uno, no importa la edad, la edad nunca es un impedimento y la verdad piensan en muchos factores, en la gente que está en el campo, la gente que está en los pueblos, la gente que no ha tenido oportunidad para hoy en día ser bachillera y salir adelante. Un poquito difícil, pero cuando uno pone un esfuerzo de su parte, sale muy bien todo. Si uno pone con corazón y alma nuestro esfuerzo, no importa la edad ni el tiempo para uno lucharla y seguir adelante para darle ejemplo a los hijos. Por su parte, el director de CEPAS IDEAR hizo mención sobre los grados del IDEAR y el significado de esta meta. Liderando Junta de Acción Comunal, acueductos comunitarios, liderando los consejos municipales y también por supuesto alcaldías. Tenemos experiencia, por ejemplo, de una egresada nuestra que es alcaldesa de uno de los municipios de la provincia comunera, como es Galán, ella con excelente ejercicio allí, sacerdotes profesionales en distintos campos, egresados todos del IDEAR. Es un orgullo extraordinario y sobre todo la alegría de un trabajo que la Pastoral Social, que la Diosa de Socorro de San Gil, realiza en favor de esas comunidades que de otra manera ellos no podrían alcanzar una meta como es ser bachilleros. Según la cifra del director bajo su tutela de 10 años de servicio, se completa la cifra de 6.981 bachilleres.